¿Querés ver algo, Caro, en especial? Me encanta. ¿Querés que te averigüe el precio de algo que te gustaría? Te digo, Angie, si algo me gusta mucho, me encanta, me encanta los productos regionales, el colorido, ¿no? Esto que estamos viendo en pantalla, la verdad que es muy característico. Y la gente, pregúntale qué se llevan, ¿no? Es bien norteño. Es bien norteño. Yo me imagino que la gente debe elegirse para llevar, además de ropa, por ejemplo, mates, ¿no? Debe ser el producto el más llevado. Ahí estamos viendo, Mirá, por ejemplo. Producto estrella, ¿no? El estrella, claro. Caro, igual, vos sabés, Caro, que te cuento, ¿no? Hace unos años que yo estuve en Francia, la gente se me acercaba preguntando qué era lo que estaba tomando cuando iba con el mate por la calle. Es que sí, claro. Impresionante cómo cambió eso también. Pero a partir del Papa Francisco y de los jugadores de fútbol que están instalados en Europa, eso en el último tiempo empezó a cambiar y la gente, viste, ya lo identifica, ya sabe. Bueno, Angie, acordate que... Pero te juro que hace, no sé. Sí. Hace, hace, creo que fue el año pasado acá en Dale Play, justo los chicos también hicieron una entrevista a un emprendedor tucumano que le iba muy bien vendiendo mates allá en Europa, ¿no? Exacto. Me acuerdo patente. Era un chico de Alberti. Sí. Un chico de Alberti que vive en Francia y que empezó a vender mates a jugadores de fútbol allá. Eso. Y, bueno, nos contaba que sí, que lo consumen mucho. Bueno, y acá... Mira, cara, me acerco acá a uno de los locales. Sí. Hablamos, quiero hablar un minuto con ella, una de las artesanas del lugar. ¿Cómo es tu nombre? Hola, ¿qué tal? Fernanda Romero. Fernanda, contame, si tuvieras que elegir un producto de los tuyos para ofrecerle a la gente, ¿qué sería? Quiero que me digas el producto estrella. Las bombillas, las bombillas trabajadas a mano también. ¿Podemos ver algunas? Sí, con técnica de orfebrería. ¿Esas las haces vos? Así es. Esta es de alpaca, tiene trabajo de gallonado, que es un tipo de cincelado que hace como si fuese que está retorcida. Y le ponemos una moneda con casa histórica, como estamos al lado. Si no, también hacemos con anillitos de cobre, bronce, alpaca. Y estas son desmontables. ¿Y esas se las puede limpiar, no? Se las puede limpiar, sí. Se sale el resorte, se limpia y se vuelve a fijar. Tremendo el laburo que hacen con las bombillas. ¿Y la gente, me decís, las busca mucho? Sí, sí, desde que comenzó todo esto de la pandemia, que no se comparte tanto, es lo que más está saliendo. ¿Cuánto sale una bombilla y un bate? ¿Qué precios rondan, más o menos? Tengo desde 600 en adelante, hasta 1800, con piedras tengo en 2500. ¿Qué tipo de precios podemos, de piedras, perdón, podemos ver? Y piedras tengo rodocrocita, que es de acá del norte, es de Catamarca, ¿sí? Y tengo también onyx, que son variedades de acá nacionales, digamos, ¿no? Y esta ya les hice con la base perforada, con media esfera perforada. Y hay una que me está llamando muchísimo la atención, que es esa de ahí, Carola. Quiero ver, quiero mostrárselas, porque, bueno... ¡Ah, qué linda! Esto pasa por los... Claro, es divina, pero, viste, se divide ahí, pasa por los dos lados. ¿Funciona bien? Funciona bien. Sube el agua por el tubo acá, va por todo el círculo que está hueco, y pasa así hacia el pico. Esta es una pieza que hizo mi compañero, es alpaca y está soldado con plata. ¡Ah, me salió pura! Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, que tengan buen día. Viste, Caro, lo que son estas bombillas, nos contaba entre 600 y 1.800, las que están acá trabajadas, y después con piedras, un poquito más, alrededor de los 2.500 pesos. Y este dato que nos decía, ¿no? Después de, a partir de la pandemia, la gente empezó a usar bombilla personal. Antes, viste, era una bombilla capaz que por familia, o por grupo de amigos, o grupo de trabajo, y de pronto cada uno tuvo que empezar a usar su mate, su bombilla. Así que, la verdad que están divinas. Recordemos, el horario van a estar desde las 10 hasta las 21, desde hoy hasta el día domingo. Así que invitamos a la gente que venga a conocer, a ver, ¿no? A pasear por acá, por este paseo de artesanos, porque la verdad que hay muchísimos productos regionales que valen la pena, y que, la verdad es que no se consiguen en otros lados. Excelente, Angie, me encantó. Está muy lindo para eso, para recorrer, para dar vueltas, para pasear, para comprar cosas lindas, y estar cerquita también de Casa Histórica, que, repitamos horario, a partir de las 15 y hasta las 19, se puede visitar por la tarde Casa Histórica, y también por la mañana. De 9 a 13 a la mañana, Caro. Excelente, excelente. Bueno, muy bien. Te mando un beso grande, Angie, buen fin de semana, que ya no nos vemos nosotros hasta el lunes, ¿eh? Gracias. Feliz Pascu. Feliz Pascu.